Música No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman Santiago 2.5 Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa Lucas 14.21.23 ¿Quiénes son los invitados? es el título del devocional de hoy Leamos Lucas 14.15.24 porque ahí va a reposar el devocional de hoy día Mis amados, muy bienvenidos a este tiempo de devocional Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga su palabra Bendito Dios y Padre, Señor de la Gloria te damos toda la alabanza, la adoración, el reconocimiento a ti que eres el motivo de esta reunión, de este devocional porque queremos, Señor, conocerte más y vivir de acuerdo a tu palabra Quisiéramos pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana ponga disposición en nuestro corazón para poder compartir tu palabra y que seas tú hablando a nuestros corazones y que no llegue a una tierra estéril sino antes al contrario que sea una tierra que produzca a 60, 70, 80, 100 por uno Gracias, Señor, te entregamos este devocional en el nombre de Jesús también te entregamos este día Amén y Amén Un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente Cuando llegó la hora indicada nadie se presentó Cada uno de los invitados dio una excusa Entonces, el hombre envió a su siervo a buscar por todos los rincones de la ciudad a los pobres, los mendigos y a los ciegos Por medio de esta parábola Jesús ilustra la invitación que hace a cada persona a entrar en ese reino de Dios ¿Quiénes son esos invitados de última hora? Es gente que ha sufrido en la vida que ha recibido graves heridas físicas o morales que a menudo se siente extranjera en medio de los demás Quizás los llamemos personas marginales náufragos de la vida ¿Somos conscientes de que no somos mejores que ellos? Pero Dios cuida de esa sociedad marginada que nos cuesta aceptar ¿Seremos más selectivos que Él? ¿Nosotros que tenemos la inmensa felicidad de conocerlo? El camino más corto para acercarse al que sufre pasa por Cristo Escribió alguien diciendo Siguiendo el ejemplo de Jesús podemos tender la mano a los que no tienen nada mostrándoles que Dios es el refugio donde pueden abrigarse los que se sienten excluidos El apóstol Pablo nos interpela Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Segunda Corintios 8-9 Realmente mi amigo mi amiga que estás escuchando este devocional ¿Deseas parecerte a Él un poco más? ¿Es nuestro deseo? Yo me uno ¿Deseamos parecernos al Señor un poco más? Que esta mañana podamos meditar en esta pregunta y que podamos tener una respuesta conforme a la voluntad del Señor Deseo de todo corazón que verdaderamente anhelemos diariamente parecernos más al Señor para así cumplir el propósito del Señor a través de Cristo que podamos brillar en este mundo oscuro que podamos iluminar el camino de los ciegos alcanzándoles las palabras de Dios verdaderamente verdaderamente estamos en un tiempo donde tenemos mucha oportunidad de hablar del Señor no tengamos temor no miremos las circunstancias sino antes al contrario la necesidad la sed del Señor que mucha gente no quiere reconocer porque tal vez no tenemos sabiduría para llegar a ellos pidamos a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría de lo alto para llegar a cada persona a su necesidad que Dios te bendiga y que este día seas tú proponiéndote en tu corazón agradarlo y parecerte más al Señor con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de la próxima semana porque estamos fin de semana ¿verdad? y que ustedes puedan escribirme a lupc2011 arroba jolvay.com pidiéndome alguna necesidad de oración sabemos que algunos están un poco mal de salud pero no se preocupen porque Dios está al control confíen confiemos en el Señor Él tiene cuidado de nosotros y recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece solamente es la fe la que nos la que mueve la mano de Dios y esa es la fe que tú pones en cada oración la fe que juntos podemos mover montañas oremos unos por otros por estos videos también para que puedan ser posteados por esta servidora se los voy a agradecer con esta servidora será hasta la próxima semana Dios mediante y si tú no te has suscrito aún puedes hacerlo ahora no te preocupes que nosotros estamos orando por cada uno de ustedes que están escuchando y compartiendo los videos chao chao bendiciones o no te has o no te has o no te has o no te has Gracias.